El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo 16 de San Lucas. Es bastante conocido. Es el contraste entre un hombre muy rico y un hombre muy pobre. Como dato interesante que hemos destacado en otras oportunidades, el nombre del pobre se conoce, Lázaro. El nombre del rico se ha perdido. Y este contraste llama la atención porque de algún modo ya nos está indicando la diferente mirada entre lo que Dios ve y lo que el mundo ve. Para el mundo, el que cuenta el nombre importante, la persona que no se me debe olvidar, es el rico. Al omitir el nombre del rico y al tener tan presente el nombre de este pobre, ya encontramos una enseñanza. Aquel que parece tan importante a ojos del mundo, es uno más ante los ojos de Dios. En cambio, aquel que sufre, olvidado de todos, tiene su nombre y su presencia muy cercanos a los ojos de Dios. La enseñanza principal, sin embargo, no es esa. La enseñanza principal está en qué tipo de vida lleva el rico. Porque no es por ser rico, por lo que se le condena. El problema está en tres palabras. El problema no es la riqueza. El problema está en estas tres palabras que voy a decir. Comodidad, placer, indiferencia. El problema de la riqueza no es la riqueza. Si tu riqueza se convierte en ocasión para que administres la bondad recibida en favor de muchos otros, entonces tu riqueza es bendición para ti y para otros. Así lo expresó, entre otros, el Papa León XIII, en su conocida encíclica que marcó un antes y un después en la iglesia, la encíclica Rerum Novarum de 1891. Si tu riqueza es preocupación por el bien común y si más que dueño te consideras administrador de esos bienes para muchos, esa riqueza es bendición. Pero el problema está en que con mucha facilidad la riqueza crea comodidad. Este rico se vestía de lino y de púrpura. Y esa riqueza que produce comodidad ya entonces empieza a crear una barrera frente a aquellos que están incómodos. Ahí empiezan las dificultades. El segundo problema es que la misma riqueza crea bastantes placeres. Y el placer es algo que va agrandando nuestro propio apetito y va agrandando nuestro yo. A medida que vamos teniendo una vida más placentera, nos vamos concentrando más y más en aquello que nos gusta, en aquello que nos da placer. Y una vez que nos sentimos resguardados en la comodidad y mimados por el placer, es demasiado, demasiado fácil caer en el pecado de la indiferencia. Es decir, ya lo único que preocupa es ¿Cómo me siento yo? Lo único que me preocupa es ¿Cuál es el placer que me va a llegar? ¿Cuáles son los amigos con los que quiero estar? ¿Cuál es la salud que quiero preservar? Entonces lo que interesan son mis vacaciones, mis conveniencias, mis ventajas. Lo que interesa únicamente es lo mío. Y como sólo interesa lo mío, de repente se vuelve invisible. Desaparece de mi horizonte ese que está incluso a la puerta de mi casa. Dice Jesús en la parábola Lázaro estaba a la puerta, pero nadie lo veía. Se había vuelto invisible. Porque estas tres palabras, la comodidad, el placer y la indiferencia, cuando se trenzan, hacen que nuestros ojos queden completamente cubiertos. Y entonces nos volvemos indiferentes. Y esa indiferencia se convierte en muerte para otros. Se convierte en desastre para otros. Por supuesto, si uno habla con este rico y le dice, mira, tú eres cómplice de la muerte de muchos. Él dice, ¿Yo por qué? Yo no he hecho nada malo. Simplemente yo llevo una vida buena. Yo llevo una vida agradable con mis amigos. Yo no le hago mal a nadie. Yo soy una buena persona. Pero se nos olvida que existe algo que se llama pecado de omisión. Hay algo que se llama el pecado que cometemos por aquello que no hacemos. Y no lo hacemos porque tampoco lo vemos. Y no lo vemos porque estamos encerrados en nuestra comodidad, nuestro placer y nuestra indiferencia. Que Dios destape nuestros ojos, nos quite esa venda, nos quite esa trenza de nuestros ojos. que podamos reconocer nuestra propia necesidad, no poner nuestra esperanza simplemente en lo que tenemos o en lo que nos gusta. Centrarnos en Él y redescubrir al hermano que muchas veces está cerca a la puerta.